Entre los focos de más alta sismicidad que se presentaron durante junio sobresale la zona sur en el Golfo Dulce y el sector fronterizo entre Costa Rica y Panamá, cerca de la península de Burica. Según los datos de la Red Sismológica Nacional, uno de los movimientos destacados durante junio fue de 5.4 grados, localizado 250 kilómetros al sur de Punta Burica, a una profundidad de 20 kilómetros, percibido principalmente en la zona sur. En el Golfo Dulce y el sector limítrofe en territorio panameño y cerca de esta península de Burica se registraron 40 eventos con profundidades entre 30 y 52 kilómetros y con magnitudes entre 2.6 y 5.1. De los sismos sentidos durante junio, 9 se relacionan con el fallamiento local de la placa Caribe y la microplaca de Panamá, 6 debido al proceso de subducción interplacas, 1 con la zona de fractura de Panamá, 1 con fallamiento superficial en la placa del coco y 1 con el fallamiento a profundidades intermedias dentro de esta placa del coco.